de que se politice esta situación, de que se utilice con fines electorales. ¿Está usted en su derecho de responder o no a esto? Pero me imagino que ya vio cómo reaccionaron varios senadores del Partido Acción Nacional que hasta supuestamente lloraron y gritaron groserías en el Senado. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo creo que una de las partes más complejas del fenómeno migratorio es que no acabamos de entenderlo, a pesar de que lo vivimos y lo hemos vivido a su evolución por décadas y no acabamos de entenderlo. El fenómeno migratorio no nada más es un fenómeno o un tema de aplicación de justicia como a veces se ve aquí en este país, que se pretende solucionar como si fuera un problema. No es un problema, es una circunstancia de la movilidad humana y que tiene que ver con cuestiones históricas, económicas y de otra naturaleza, incluso hasta el cambio climático. Entonces, esta incapacidad de entender a profundidad el fenómeno migratorio a veces nos detiene de ver el panorama completo. Yo creo que esto no se puede tratar de una manera que sea de verdad eficiente y que no pierda de vista la parte fundamental que son las personas y la parte humana mientras siga habiendo todo este ruido. Nos pasa aquí, ¿no? El incidente que tú mencionabas hace unos minutos de los trailers, pues por supuesto que se politiza y que se pretende utilizar para otros fines. Yo creo que lo que debemos hacer como ciudadanos, en mi caso como funcionaria, que cada quien haga la parte que le corresponde. Este no es un problema, un tema que debe tratar una persona, es un problema multidimensional. O sea, afecta a la sociedad civil, las familias, y mientras todos no tengamos una mejor comprensión de lo que pasa, pues va a seguir generándose este ruido, ¿no? Lo he dicho,